Un anhelo por el hogar. Profundizando, cerca del final de un exilio de 70 años, el profeta Zacarías registró este libro de historias, sueños y visiones para una nación cansada de Israel para desafiarla a permanecer fiel a su pacto con Dios e inspirar esperanza para el futuro reino de Dios. El anhelo por el hogar es una atracción interna, un tirón en nuestros corazones con un anhelo implacable. El hogar es más que el aspecto físico de un lugar, es la encarnación de la comodidad, la familiaridad y el sentido de pertenencia. Zacarías 14.9 es una respuesta a este anhelo sincero. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Cerca del final de los 70 años de exilio de Israel, el profeta Zacarías escribió a una nación cansada para recordarles la bondad de Dios, permanecer fieles a Dios e inspirar esperanza en el reino de Dios venidero. Imagínense el cansancio de una nación alejada de su patria durante 70 largos años, enfrentando dudas e incertidumbre sobre su futuro. Las palabras de Zacarías no son solo un registro histórico, son un salvavidas que le recuerdan a un pueblo desgastado por el exilio que su viaje no carece de propósito ni fin. Sus palabras pintan un cuadro de restauración, un vistazo a un reino futuro donde reina la soberanía de Dios. Hoy puede que te sientas distanciado del propósito o de las promesas de Dios para tu vida. Si anhelas el consuelo y la pertenencia, el aliento de Zacarías es válido incluso hoy. La bondad y fidelidad inquebrantables de Dios nunca cesan y Dios ha prometido a sus seguidores que algún día los llevará a casa, a un reino restaurado. Podemos confiar en un futuro reino por venir. El hogar no está tan lejos. El hogar no está tan lejos.